Música 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 Porque ese frío llena en mi pasión Porque ese tiempo de eterna solución Esos problemas que el tiempo nos dejó ¿Dónde está tu salvación? Las extrañas fuerzas escuchan el sonido de grito ¿Dónde va el miedo? ¿Dónde va el dolor? Recuerda el respeto de parte de mí Acabe el ruido secundario ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está tu salvación? ¿Qué extrañas fuerzas escuchan el sonido de grito? ¿Dónde va el cielo? ¿Dónde va el dolor? 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 ¿Dónde va el dolor?